Hola amigos, este es un video especial que he decidido hacer para abrirme un poco con ustedes Seguramente ya lo saben, los que me conocen ya saben muchísimo que yo Ya saben cual es mi sueño, mi gran sueño Y mi gran sueño, bueno, que es, es ser actor de doblaje Poder despertar por la mañana y hacer personajes hasta la noche Dándole vida, haciendo, cambiando, haciendo lo que sea Cualquier personaje de repente ser un animal, ser un actor, un actor intenso Hacer ese tipo de cosas, para mi es tan placentero imaginar ser un actor de doblaje Que tengo un fondo, estoy reuniendo dinero para poder hacerlo Para poder ir a los estudios, hacer audiciones, estar en... Y que yo creo que incluso ni siquiera vivir en un lugar donde haya estudios de grabación Me motiva más a hacerlo, o sea, más a querer ir hacia Caracas Y hacer mi prueba para ser actor de doblaje De verdad que me motiva muchísimo ser un actor de doblaje Yo sé que son mal pagados y que es un trabajo que simplemente vives del público Y a mi no me importa eso, yo quiero ser un actor de doblaje de verdad Ser... soñar... pensar que soy un actor de doblaje Y pensar que por fin lograría ese sueño Es lo que me hace despertarme por las mañanas y dormir por las noches Eso... fue un poco obvio, ¿no? Pero... ese es mi gran sueño Yo de verdad quiero eso Y... bueno, eso era todo por este video Era para compartirles mi gran anhelo, mi gran sueño a ustedes Y si ustedes tienen un gran sueño que quieran cumplir Ser médico, ser doctor, ser actor de teatro también O ser actor de doblaje también O... ser mecánico, o ser lo que quieran O ser presidente, alcalde, lo que sea Compártemelo en los comentarios Quiero... decirles que pueden conseguirlo Pueden lograrlo, lo que sea, lo que se propongan Y... es cuestión de que encuentren a las personas indicadas para que los apoyen Que van a poder conseguir sus sueños Y yo... yo sé que voy a lograr el mío Y espero que tú logres el tuyo ¡Hágalo! Bueno, y hablando de eso Aprovechando que está aquí mi hermano También vamos a preguntarle su sueño Hermano, ¿cuál es tu gran sueño? ¿Qué quieres ser? En algún momento de tu vida Lo que quieras Lo que quieras lograr Quisiera ser... animador Pero habla fuerte, que no te oyen Quisiera ser animador ¿Quieres ser animador? Él quiere ser animador Yo quiero ser actor de voz slash doblaje Y de verdad, esos son nuestros sueños Espero que ustedes cumplan los suyos Y... vivan su vida con amor y paz Adiós Chaito